...se están siendo arrasadas. ¿Combarman bajo custodia? ¿Hay alguna señal de quién está dirigiendo el ataque? No, no tengo idea. No se puede ver bien desde aquí. ¿Las criaturas penetraron las defensas de la cárcel? Al parecer no. Hasta el momento el combate se concentra en el perímetro... ...se y extremidades. Activar el núcleo del rector. Verificación pre-vuelo. Todos los sistemas nominales. Todas las entradas en las sedas. Esquema de comando neural en línea. Evaluación de daños. Energía de reserva agotada. Iniciando recarga solar. Sistema de corpunción desconectado. ¿Cuánto tiempo? Restauración completa en 15 minutos. No puede ser. Humpty Dumpty cayó a la calle. Humpty Dumpty acabó todo. Me encanta el color. Combina con tus ojos. Tiene cierta clase. A menos que quieran que Superman triunfe, háganse a un lado. Ambos. ¿Tratos de derrotar a Superman? ¿A tu mejor amiguito? Un engaño. Creado para ayudar a la insurgencia. Muy bien. Pero hay que compartir. Un favor, querida. Ayuda al señor Luthor a quitarse mi traje. Claro, corazón. No lo creo. No lo creo. Toma esto, Dulce. Esto te iluminará. Hazte un favor, Harley. Aléjate de él. No puede renunciar. Está despedida. No voy a dejar que se me pegue tu peste. ¿Qué? No te preocupes. Hay una muy generosa compensación. ¡Guazón! No, no. Tú me vas a salvar al mundo. Yo me encargo. Más tarde me das las gracias, Harley. ¡Canci noch mal! ¡Guau! Miros es. No. 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 ¿Cuándo aprenderás? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya lo superaste. Tranquilos, chicos. Está de nuestro lado. Resulta que él no. Cuídenlo bien. Y que esta vez quede encerrado. Eso sería lo de menos. Ellos seguirán causando problemas. Ve a buscar a Superman. Tengo algo para eso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Santer, ayuda a Wonder Woman. ¿En serio? Yo me encargo de estos dos. ¡Ve! Tu cinturón de metal NTH. Entrégamelo. ¿La fuente de mis poderes? No lo creo. Te estoy dando una oportunidad. No quiero que se le rame más sangre. Muy tarde. Estás acabada, Hawkeo. Te superé. Sí. ¡Vámonos! ¡No! ¡Vámonos! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¿Desde cuándo estás con ellos? Desde el día en que Superman decidió arrearnos como ovejas. Él solo quiere lo mejor para nosotros. No somos sus juguetes. Él no es ningún dios. ¡Suscríbete! 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 Superpoderes. Superpoderes. Ningún bien sale de adorar a un héroe. Estado. Circuito interno dañado en un 60%. Modo de vuelo fuera de línea. ¿Otra vez? ¿De qué me perdí? ¿La atalaya? Afirmativo. ¿Hay bajas? Todo el personal fue evacuado a salvo. Superman estaba en el radio del impacto, pero salió ileso. Está bien. Que la fortuna favorezca a los tontos. ¡Superman! ¡Tu tiempo se acabó! Llegada en 13 segundos. Lo veo. Rango máximo de las armas, 1500 metros. Armas apuntadas en 7 segundos. 5 segundos. Un segundo. ¡No! ¡Vaya en el sistema! ¡Vaya en el sistema! ¡Vaya en el sistema! ¡Vaya en el sistema! Yo confiaba en ti. ¡Me traicionaste! ¿Quién traicionó a quién? Yo te di paz. Tu paz. Tu paz. Es un chiste. ¡Más, tu paz! ¡No estás mucho! ¡No estás mucho jobs! Do ve a quién. Tu paz es suerte. ¡Nada, sólo! Si. Tal vez lo puedo ponerse en la mano a con las escurricas, Los duplicados incitaron la insurrección. Hay que suprimir a esta basura.